Los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Los más pobres son los que más sufren estos atentados, son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. La crisis ecológica, junto con la destrucción de la fórmula, puede poner en peligro la existencia misma de la tierra de la naturaleza. Gracias.